Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ¿dónde? Aquí mismo, aquí mismo. En el Kempe, boludo. ¿Qué tal, chavales? Estamos en Córdoba, maestro. Estamos aquí en una historia... Mira la luna, tío. Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y el pesado. Estamos aquí en Córdoba. Vamos a celebrar el Día del Niño de una manera muy especial, que es cantando. Aparte lo voy a hacer también con mi compadre, Luciano Pereira. Va a ser espectacular aquí en Córdoba. Muy contento, muy contento. Ya estamos listos y preparados. No lo podéis perder. Un besito muy fuerte. Los inspectores de tránsito ahí saludando también. ¡Venga, un beso! ¡Viva Córdoba! Ahí tenemos a las autoridades de tránsito. Sí, señor. Ahí están recogiendo todas esas motos. Pero si hay algún dueño que la reconoce, pues nada, ir a retirarlas. Hola, amigo. Gracias. Ahí está. No se queda quieto, no para, no se queda quieto. Mira, mira. ¿Qué hace? Sé que me en tu cielo, me da más el huevo. No me he sentido a la fuerza, no me he sentido a la fuerza, no me he tomado el suspiro. Bien, bien, bien. Bueno, señoras y señores, vamos a tener un momento espectacular ahora. Muy lindo. No se va Luciano, se queda, se queda, se queda. Pero les quiero... Luciano entusiasmó a David Guisbal. Le dijo, acompañame porque mira, hay una fiesta espectacular. Así, así, así. Es el día del niño. Hay unas 40.000 personas todos los años. Así que los presento. Está muy lindo. Bueno, es todo sufrido, maestro. Señoras y señores, recibimos a David Guisbal. ¡Vamos, David, adentro! Ahí entró por el túnel. Salió a la cancha corriendo. Estaban con la tibura. La gente aplaude a David Guisbal. Un abrazo español. Aquí está David, que va a cantar dos temas o tres de real. Dios mira, lo que va a cantar fue Luciano. Ahí está dando la vueltita. Y ahí viene, acá donde esperamos es acá en el escenario. David, se está... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es elegante bonita! ¡Es elegante bonita! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Será por mí no saber dónde estás. ¡Oh! ¡Todo llora! San para vivir Leventaré los ojos a mi corazón Porque yo quiero Puede ser un gol Vo De mi corazón La desapercozide Es tu rey Mi amor 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 Mi oportunidad Es que en la cara Y buscas ái Mi Mi Ma Mi 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 Li Mi Y ahora volveré con mi fortuna Que es mi grande gloria Y ahora volveré con mi fortuna Y ahora volveré con mi fortuna Que es mi grande gloria Y ahora volveré con mi fortuna Que es mi grande gloria Y ahora volveré con mi fortuna ¡Gracias! 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 ¡ато esto! ¡Gracias! ¡ сил стоит ¡Gracias! ¡Gracias! sin un olor para su amor y en el corazón por fin y en el corazón y en el corazón ¡Vamos! 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 Te vengo de las locas a mi corazón Te quiero que te olvide y vuelva a mojarse ¡Vamos! El cuento que escribimos ¡Vamos! Para que la vacía te dejo que juraste y aunque fuera me corté ¡Vamos! 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 Su displayed ¡Vamos! 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 ¿Por qué no hay una canción? ¡Suscríbete al canal! ¡Alequí no quiero un programa! ¡Hosísimos! ¡Papapito! ¡Papapito! ¡Vamos a la cintura! Muchísimas gracias a todos los niños por su cintura... Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias, Córdoba! ¡Mirá la gente atrás, mirá! ¡Guapísimo! ¡Mario! ¡Saluda! ¡Saludo! ¡Gracias, Córdoba! ¡Te queremos!